El comité organizador de juegos centroamericanos confirmó para la unidad deportiva universitaria de esta ciudad capital la celebración del Grand Prix de Arquería Jalapa 2014, evento calendarizado por la World Archery, órgano rector de este deporte a nivel mundial, del 30 de abril al 5 de mayo. Agustín Muñoz Ceballos, entrenador de la disciplina, habló acerca de la importancia del evento. Claro que sí, es un gran agrado, una buena noticia que ha estado corriendo a nivel internacional entre los mejores arqueros del mundo, dado que el Grand Prix mexicano es el Grand Prix Jalapa 2014, Veracruz. Y de ahí tenemos la presencia de varios arqueros internacionales de Cuba, de Guatemala, de El Salvador, de Colombia y también Costa Rica y desde luego nuestra selección mexicana. Claro que sí, The World Archery tiene contemplado esta fecha desde hace aproximadamente dos años y es la antesala a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Generalmente del lugar sede donde se van a llevar estos Juegos se lleva a cabo un Grand Prix. La celebración del Grand Prix confirma la USB como sede de este deporte rumbo a los Juegos Centroamericanos. Sí, bueno, pues estuvo el delegado técnico acá cubano y de origen cubano y pues él ha asegurado que las instalaciones son adecuadas. Bueno, pues sabemos que esta homologación es la antesala, como había dicho para los centroamericanos y que desde luego que aquí van a salir los mejores seleccionados de Centroamérica y del Caribe. Claro que sí, vamos a tener a la selección mayor a la A y también a la B en las dos modalidades, tanto en compuesto como en arco recurvo olímpico. El Grand Prix traerá esta ciudad capital a los seleccionados nacionales de los países que participaron en los Juegos Centroamericanos, quienes buscarán conocer el inmueble donde se efectuará la justa en el mes de noviembre. Para más deportes, Erick Salgado Pérez.